Hola GataGamer, bienvenidos a un nuevo capítulo de KongoKeyfair, estamos aquí en un nuevo capítulo, vamos a continuar, tenemos cuatro caminos para poder seguir en sí, y vamos a elegir uno de ellos, así que yo voy a elegir el diago porque es el que más me conozco, así que vamos a ir ahí chicos, ok, entramos en el mundo del diago entonces, que son cuatro niveles y el jefe final, no de cada, correspondiente de cada jefe, de cada lugar, ok, aquí voy a grabar un ratito, voy a hacer un save state, y por tu versión es un truco, si le van a la salta y le van a la izquierda, van a encontrar una zampadita aquí que nos permite, pasar el nivel automáticamente, pero no vamos a hacer esa zampada, voy a ir de frente por la parte de adelante, por primera vez, nunca he jugado por este lado, así que primera vez que voy a jugar por aquí, siempre de que era pequeño, ok, pues se pasa, ok, es un salto hacia arriba, luego se va al agua, ok, no quiero hacer saltos innecesarios, acá sí, llévame, 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 uy, casi me muero, creo que hay un huevito ahí adelante, si recuerdo, si recuerdo que hay un huevito, a ver, esperamos que sube la marea, aquí el fuego, vamos a estar así, sube marea, baja marea, vamos, ajá, bien, tenemos dos, un poco de arriba y un poco de abajo, acá hay un huevito, vamos a comerlo y somos super, nos conviene bastante ese super, vamos a bajar rápido, vamos a bajar, porque hay peor, tengo que subir para arriba, vamos, no puedo subir, oh, no, mamado, es mamado, jajaja, me han quitado mucho, eh, ok, va a ser muy super, jajaja, cortito el base, pero bastante tiburón que saltaba y que me mordía, bueno, llegamos al segundo nivel, jajaja, más o menos, ok, aquí también hay un truco, te voy a grabarla, pero el truco está más adelante, de todas maneras se lo voy a enseñar, eh, está aquí adelante, tienen que ir por este lado, además estoy directo al truco, eh, el truco está aquí, luego, eh, quitaré el save state, pero el truco está aquí, por aquí, por aquí y llegan a la meta, jajaja, está un atajo bastante rápido, para hacer un speedrun estaría bastante bueno, vamos a ir normalmente, chicos, así que, me voy a poner acá en cuanto, porque sé que aquí hay un huevito y podemos recuperar nuestro super, eh, tenemos el cargador del super A2, aquí abajo, pero con cuidadito de las espinas, aunque no hay espinas en la otra parte, a ver, tengo que esperar que esto suba de nuevamente, porque se va a bajar todo, supongo, y espinas abajo, creo, ok, un hitante, se va a bajar, aquí puesta, ok, no, 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 no me, no me asustes, ok, espero que la madera suba, sube, maría, sube, perfecto, en vida, no, recuperé todo el super, creo, sí, todo el super, perfecto, pensé que era vida, hay otro huevito, quiero ir, déjame ir, vamos, sube, maría, vaya, sube, sube, maría, no me voy a que no suba nada, como sube, la valla, es la, ok, ok, sin un año después, no voy a llegar, ok, yo puedo, a lo mejor, a lo mejor velocidad, y, y voy más rápido, oh, vamos, vamos, la vida, bien, perfecto, sorteo, perfecto, ¿por qué tengo que tomar, si voy al canto, a este lado, es donde sube la maría, entonces, espero que suba toda la maría posible, y luego, ir, hacia la izquierda, ok, ya entendí, sube, 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 maría, ahora, vamos, rápido, 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 ok, jajaja, nunca he hecho eso, a ver, la meta ya está por adelante, entonces, acá, ok, había un huevito por ese lado, no lo he chequeado, nunca he ido por ese lado, le estoy sincero, nunca he ido por ese camino, pero parece que no es un poco tan largo, así que, todo bien, ok, vamos al tercer nivel, ya siendo corto a este capítulo, 6 minutos, ok, aquí si no hay truco, no hay truco aparente, lo que uno que sé hacer, es irme al canto, y estar golpeando, porque si me quedo ahí adelante, con los seguidos, con los seguidos rojos, porque la maría sube sin saber si decirme la, y los rayos me pueden agarrar, oh, como ese rayo me cayó, y así, aquí se llega a un monito con los atajos, pero, creo que conviene ir sin atajos, para el speedrun quizás sí, pero para cuestiones de sobrevivencia, de llegar en super a la meta, con el jefe final, de cada, el boss fight, ah, conviene llegar así, en super, ok, aquí el espíritu es lo único, suele salir adelante, y nadar, que yo sepa, nada más, hay una parcita nada más, que en el aviso se metía, pero era lo único, creo que el rayo nunca cae al borde, así que suele avanzar, y la meta está ahí abajito, o sea, no está ni arriba ni abajo, está más o menos al medio, ahí te aparecerá supongo, ahí está, listo, pasamos, tan sencillo como eso, no hay que desesperarse irse por el medio, porque, es terrible esquivar todo, mejor irse adelante, y todo pasa a mí, ok, acá estamos en nivel pirata, uy, barquito, barquito, es bastante curioso este barquito, porque tiene ventanitas, tiene adornos de dinosaurios, y acá adornos de cavernes, con las, ah, como los de super, perfecto, aquí cavernícolas aquí abajito, miren un cavernícola, ahí está, en caladrita también, clásico de las piratas, y estos chicos no estaban aquí, eh, yo puedo girar aquí, en bolita, ok, sorteo, nada, nada le sorteo a Joder, y a ver, ten cuidado, porque aquí la cámara va de izquierda a derecha, y nos puede aplastar, así como nos puede abandonar, y nos puede matar, así que, vamos tranquilitos, usan el botón de velocidad, voy a desactivar, creo este botoncito, hay un video chicos, porque el super nos ayuda bastante, para llegar al boss fight, y ganarle limpiamente, hay un compañero que se llama, Sir Daniel Juan, que lo pasó a todos los boss, sin, sin daño, y es bastante complicado, de hecho, yo no sé, yo no me sé esas trincas, tendría que estar practicando, para poderme, aprender las trincas, miren, este barquito es algo, algo curioso, tiene, tiene tinchacitos por abajo, que pirata, pone tinchacitos bajo su barco, algo raro, ok, aquí tranquilos por acá, voy a poner los erizos, me llamaría erizos, porque no sé qué son, parecen bonitos con espinas, pero parecen erizos, pero son rojitos, es algo raro, ok, soy medio Saiyan, medio Saiyan Rose, con un, con un dorado, voy a subir aquí, si no subo, me mata la cámara, jajaja, este hueito, a ver, a ver, por este lado, es un verbo tan grande, la cámara juega un poco, está, está mareando un poquito, izquierda, derecha, izquierda, derecha, te dice que vas, me va a bajar, pero no va a bajar, por fin, ok, cuidado, déjame algo, tenemos 20 días, no puedo creerlo, eh, ok, llegamos a la fase principal, batalla en el barco, con el pirata, vamos, sal pirata, sal pirata, algo que no he hecho mucho, es convertirme en monito, cuando me dañan, en modo azul, o sea, cuando se viene normal, me vuelvo monito, y el golpe del monito, no es tan, tan lejano, o sea, no golpea tan lejos, como golpea, el, este de aquí, en modo azul, pero, me quedo, no veo quitarme, en sí, no me voy a quitarme nada, porque me confía ahí, como les decía, el golpe del monito, no es tan, oh, mira, que estoy haciendo, no es tan potente, o digo, no tiene tanto alcance, como lo tiene, el otro, de este, modo azul, el monito tiene, su palito, se lo pega para adelante, o sea, no hace un golpe de arriba, hacia, hacia adelante, si no, solo voy hacia adelante, y no desprende, es el otro alcance, a ver piratita, mirada, tiene un, tiene la cabeza, tiene pata de metal, pero, que más tienes, a ver, no creo que el perreo, oh, perreo super, como siempre, me enseñaremos cada vez, me han quedado tres, no lo puedo creer, me he quedado bastante, tres golpes, no creo que el monito, mejor, no como monillo, ok, ok, no como monito, toma, ok, pirata, si no debía quitarme nada, me he puesto nervioso, quizás porque estoy grabando la primera vez, por eso puede nervioso, cuando va, por cámara, vale, listo, ganemos, no importa azulcito, en modo normal, así como de todos los niveles, y tres monitos, yo me he amonido su colita, ok, pase terminada, si, si monito, si, aquí solo voy a salvar los monitos, en las cuatro fases, porque la última fase es donde rescato a mi novia, así que vamos ahí, viaje terminado, bueno, hasta aquí vamos a ver este capítulo chicos, espero que les haya gustado, ya continuaré con las dos o tres fases que faltan todavía, que un capítulo corto, bueno chicos, de verdad no se dejar, espero que les haya gustado, si os sigue, escríbanse, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado el comentario, y si son nuevos, pueden suscribirse a este canal, y nos vemos en un próximo capítulo de Kongo Team, hasta la próxima chicos, adiós. Chau. 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 Chau.